¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que sean bien y que se la estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo hacer pociones de persistente de caída lenta de 22 segundos y de un minuto. Para hacer estas dos pociones de persistente de caída lenta, yo les voy a indicar unas opciones que ustedes van a hacer a continuación. Estos materiales, lo siguiente que ustedes van a hacer es en caso de que no puedan o no sepan cómo conseguirlos, yo les dejaré videos en la descripción de cómo conseguirlos. Después de eso, vas a abrir tu alambique alquímico y vas a poner tres opciones de botellas de agua así. Vas a poner verruga del nether. Y una vez obteniendo esto, lo siguiente que vas a poner tú es una membrana de phantom para hacer pociones de caída lenta. ¿Listo? Ahí tenemos pociones de caída lenta. Pero estas pociones son de las que se toman. Nosotros necesitamos de las que se arrojan. Le vamos a necesitar poner pólvora para que sean pociones de las que se arrojan. Y después de eso, le vamos a poner un aliento de dragón y ahí es donde vamos a empezar con la primera misión de las pociones persistentes de caída lenta a 22 segundos. Vamos a ver. Y es correcto, tal cual yo se los estoy indicando. Así es. Entonces, para hacer pociones persistentes de caída lenta de un minuto, lo siguiente que tú vas a necesitar es ponerle un polvo de reston de un minuto. Vamos a ver si esto es cierto. Y efectivamente esto es cierto y eso sería todo este video. Cualquier duda que tengas, házmela saber en comentarios y yo te responderé la brevedad posible. En las redes sociales para que no te pierdas ningún contenido como este. Y apóyame con un likeazo, suscribiéndote o cualquier duda que tengas, coméntame por ahí y yo te responderé a la brevedad posible. Esto sería todo de este video.